Porque nuestro segundo dígito de esta noche es 8, por lo que el número ganador de diaria en esta noche es el 18 con su símbolo de sueños, Ángel. Con mucho gusto le repito, el número ganador de diaria en esta noche es el 18 con su símbolo de sueños, Ángel. Felicidades a todos los que ganaron 60 veces su compra. Gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana en nuestro primer sorteo del día a las 11 en punto de la mañana. Recuerden que Loto les trae Soy Diaria, ahora con más chances de ganar. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. A continuación, infórmate con el número 1, Noticias Cuatro Visión. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es clasificación de para mayores de 18 años. No pierdas tiempo valioso. Si tus hijos tienen síntomas de dengue, llama al 132 o acude a un centro de salud. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Muy buenas noches, llegamos a el viernes, un pasito ya para el fin de semana. Qué gusto saludarles y bienvenidos a esta que es su casa, Noticias Cuatro Visión. En esta edición, le diré...